Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo Meetup de CrossDevelop. Mi nombre es Sergio Parra, soy coorganizador del grupo. Hoy tenemos a un par de cracks, Manu y Antonio, que nos van a hablar de por qué o no necesitamos implementar una arquitectura de microservicios. No voy a entretener demasiado, así que les damos espacio y empezamos el Meetup. Adelante. Muy bien. Bueno, pues creo que ya estamos, ¿verdad? Sí. Bueno, hola a todo el mundo. Hola a todos. Os vamos a dar una charita esta tarde. El título ya lo ha dicho Sergio. ¿Por qué no necesito una arquitectura de microservicios? ¿O por qué sí? ¿Verdad? Nos vamos a presentar lo primero de todo. Yo soy Manu Mirachal. Llevo más de 15 años en estudio en desarrollo de software. Soy arquitecto, experto en tecnología en Microsoft, que es en lo que llevo centrado bastante tiempo. Y bueno, aparte de hacer software, cuando me queda un rato libre, pues hago pan y bebo cerveza. Sí, cualquier cosa con legatura. Sí. Soy Antonio Marín. Llevo 20 años cuando empecé a leer estas cosas de la charla. No he puesto más numeritos. Pero vamos, ya llevo mucho tiempo haciendo estas cosas y sobre todo lo que me gusta es mirar cosas nuevas, hacer cosas nuevas y aprender de todo lo que vaya saliendo. Así que tenéis ahí nuestras direcciones de correo y de Twitter. Pues algún día queréis preguntar cualquier chorrada de lo que decimos, o perdón, o cualquier cosa de las chorradas que decimos. Y ahí os atenderemos. A lo mejor no todo lo rápido que quisieseis, pero lo intentaremos. En cualquier caso, bueno, pues sin más empezamos. Sí, vamos a empezar con un asunto. Bueno, mientras hemos hecho la introducción, no sé si está todo el mundo ya. A contar un poquito. Sí, vamos con ello. Dicho quiénes somos, un disclaimer, lo primero de todo. Todo esto está basado en nuestra experiencia, todo lo que vamos a contar hoy y no es nada más que nuestra opinión. Si nos gusta, tenemos otras. ¿Vale? Solo tenéis que preguntar por ella, ya sabéis dónde encontrarnos. Pero bueno, bromas aparte, todo lo que vamos a contar aquí, lo que digo, está basado en nuestra experiencia, lo que nos hemos ido encontrando por los proyectos, a lo largo de nuestra carrera. Y son opiniones que, aun estando fundamentadas en razones técnicas, la mayoría de las mujeres no dejan de ser una visión relativamente parcial de nuestro trabajo. Sí, sobre todo, nosotros queríamos que esta charla la teníamos prelista para el 31 de marzo, un poquito después de cuando empezó todo esto de confinamiento. Y lo que nos gustaría era haber, o lo que nos hubiese gustado, sería tener un debate con la gente y dar un poco nuestra opinión y que la gente también dijese lo que habían visto ellos, incluso que nos repatiesen las cosas. Ahora lo podemos hacer en la IFB a través del chat, pero bueno, no es lo mismo. Lo que pasa es que como no sabíamos cuándo íbamos a poder dar la charla, pues ya que había huevo, pues nos hemos decidido a darla cuando ya estamos en fase 2 y podamos por lo menos estar los dos en un sitio juntos y un video discutir. Sí, así que bueno, hay que intentar adaptarse. No podéis dejar las dudas o opiniones que tengáis, bien a través del propio chat hoy mismo o incluso a través de Twitter o por correo en el chónico. Otra cosa que nos gustaría decir, antes de empezar, es que esto va a ser más filosofía y como casi dijo Aristóteles, no hay dudas. No, así que vamos allá. ¿Qué es lo que nos ocurre muchas veces cuando llegamos al cliente? No sé si conocéis esta viñeta de Business, pero bueno, lo típico, pues llega el gerente de negocio o el gerente del proyecto y va soltando tecnicismo random a ver si alguno cuadra, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no poniendo nuestra aplicación en el cloud y haciendo microsevicios y se resuelven todos nuestros problemas? Bueno, porque no es tan fácil, tenemos que preparar las cosas, pues, y Kubernetes, y microsevicios, y Docker, y esto no es tan sencillo. Cosas. 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 Bueno, esto es lo que nos habíamos encontrado cuando vamos a los clientes o a los proyectos o si trabajamos en un departamento interno de desarrollo y llega el cliente interno y pide, pues, normalmente pide sin mucha justificación técnica, lo que digo, que hay palabras técnicas en su casa. Punto en el 5. También. Todo dentro. Vale. Entonces, ¿y qué es lo que queremos con esta charla? Lo que queremos es que cuando tenemos que plantearnos una solución o un problema, no hagamos lo que el jefe de libre, que es poner cosas técnicas porque, bueno, bueno, acaba de salir. Y lo que queremos es que podamos pensar si lo que estamos diseñando como solución verdaderamente es la solución que requiere mi problema o es una cosa que me está gustando a mí, aunque me esté guiando más de la cuenta o aunque no lo resuelva todo. Sí, sí. El objetivo es un poco no poner más problemas al problema original. Es decir, buscar una solución real. No introducir cuatro problemas más. Entonces, lo que vamos a analizar un poco es una arquitectura de microservicios y ver más o menos cuándo la puedo utilizar y cuándo no. Sí. Para llegar a cuándo no o sí utilizar una arquitectura de microservicios, vamos a hacer un pequeño repaso de los diferentes tipos de arquitectura. Vale. Vamos a empezar con la arquitectura de framework. Sí, vamos a ver. Desde el punto de vista de arquitecturas hay muchas maneras de catalogarlas. Nosotros estamos, vamos a hacer, para entrar en contexto, una catalogación muy básica que es la arquitectura teniéndola como el diseño de mi solución para qué tamaño de aplicaciones lo vamos a dedicar. Entonces, podemos estar hablando de framework, de una librería. Un framework puede ser una cosa tan compleja como el framework.net. O puede ser sencillamente un par de DLLs que te hacen una par, ¿no? O que sean siete DLLs o estilo Identity Server. Entonces, nuestro símil aquí es poner unas tuberías de tu WC que se pueden hacer muchas cosas con ellas. Tienes piezas, tienes codos, tienes... Esto sería un framework. Tenemos, además, los tubos de diferentes diámetros, los codos que dice Antonio, piezas para encajar. Y bueno, pues, esto por sí mismo no vale para nada, a menos que hagamos algo más con ellos. ¿Qué podemos hacer? Pues, usarlo como tuberías. Bueno, más o menos, lo que pasa es que ya es una tubería que no va a agarrar el suelo, ya hace una especie de arco y parece que los niños pueden pasar por debajo y esas cosas. Eso es. ¿Qué más podemos hacer? Pues, un stand para pero de jardín. Bueno, pues, otra utilidad que puede tener. No estaba pensado para eso, pero oye, sirve. Se puede hacer. ¿Qué más cosas? Pues, si le vamos añadiendo un trozo de tela y un pasador hasta una silla para el camping. Bueno, y hablando de sillas. Una silla de ruedas. Desde luego, para esto sí que no estaba hecho. No, esta no era la idea original. Y ya, pues, en un caso extremo, lo podríamos llegar a hacer hasta una barca. Pero, en realidad, nosotros lo que hacemos eran tuberías de diferentes tamaños y piezas que se acoplaban a esas tuberías. Entonces, esto es la región más light de arquitectura que yo solo me centro en una librería y que haga muy bien una cosita y que después, bueno, ya se unirá a otras. Sí, luego alguien más lo va a usar y va a hacer cosas ingenierías creativas por ello. Y después llegamos a las aplicaciones, que al final van a estar compuestas de muchos frames. Normalmente, aquí tienes que saber qué frameos elegir y ya, con el frameos de los tubos, de la madera y de la ventana, pues, puedo hacerme una casita. Claro. Bueno, por ejemplo, esto es relativamente sencillo, ¿no? Un par de frameworks no tiene mucho. Podemos ir evolucionando esto un poco. Le podemos introducir un poco de mejora de interfaz de usuario. El diseño empieza a estar un poco más bonito. ¿Vale? Incluso podría llegar a hacerlo modular. No dejo de utilizar el framework. Todo lo que lleva dentro y la parte de la estandarización del tamaño, pues, me va a permitir ampliarla. Claro. Y voy a poder hacer muchas aplicaciones parecidas. ¿Por qué? Porque ya estoy estandarizando. Incluso me puedo volver loco y hacer la mega aplicación de la muerte. Que aquí das unas fiestas y montas unas que te lo firmas. Sí. Incluso si ya la quiero dejar de verdad bonita del todo, pues, podría llegar a hacer una casa de diseño. Claro. Esto... ¿Cómo lo habíamos llamado? No me acuerdo. Bueno, da igual. Es para los fiestas de hoy en día. Todo esto no dejan de ser arquitectura de aplicaciones con las que puedo construir algo. Puedo construir incluso una casa que me da sombra siempre, debajo, y donde tengo el perímetro completo para poder entender fuera. Sí, es lo único que hemos entendido de esas cosas que hay arriba. Sí, pero lo que queremos dar a entender es que no dejan de ser aplicaciones hasta aquí de forma aislada. No hemos puesto nada más que ejemplos que no interactúan entre sí. Que tú puedes hacer una aplicación, más o menos, o sea, que haga un montonazo de cosas que te permita tener un tío en el espacio, pero no deja de ser tu aplicación. Y, a partir de aquí, pasaríamos a un nivel que es un sistema. ¿Cómo diseño un sistema? ¿Cómo doy solución a un sistema? Entonces, tengo que ir cogiendo las diferentes aplicaciones o las diferentes cosas. Mientras más estandarizadas, mejor. Por eso nos hemos ido al tema de soluciones en base a contenedores, ya sean casas o ya sean los servidores que tenía fuera de su día. Para que se veamos cómo tienen que convivir unas aplicaciones con otras para montar un sistema o lo que nosotros solemos llamar el diseño de una solución o una arquitectura de soluciones. Y, al final, vamos a acabar siempre con un ecosistema de aplicaciones que tenemos que hacer que las cosas interactúen y, de alguna forma, encajen. No tiene mucho sentido tener una casa de madera o 10 casas de madera junto al castillo. Eso, al final, no termina de escalar bien. No, porque castillos puedes hacer uno, casitas de madera puedes hacer más, pero... Casas voladoras no puedes hacer tantas. Así es. Entonces, a lo que tenemos que ir es a intentar estandarizar nuestro proceso de construcción de aplicaciones. Pero, aunque esto se llama arquitectura arte y tal, no estamos hablando de casas. Entonces, esto es un gráfico que cogimos por internet, al primero que vimos, de una solución, pero ya se veía que tenías varias partes, que tenías comunicación a través de wifi, que había un hospital que, al final, tenía que hacer cosas, parece que hay una nube en medio... Y dijimos, bueno, pues esto va a ser nuestro gráfico. Entonces, alguien ha tenido que diseñar esta solución. Todo esto viene, esta intro que hemos hecho viene a decir que de lo que vamos a hablar ahora es de esta parte de arquitectura de soluciones. Puede que un poquito de aplicaciones, sobre todo por el ejemplo que vamos a utilizar, que para que sea manejable por nosotros es más parecido a una aplicación que a un sistema, pero es un poco el nivel donde queremos estar. No estamos hablando ni de frameworks ni de nada, estamos hablando... Cuando quiero hacer arquitectura de nuestros servicios, estoy pensando en todo el sistema de la empresa. Sí, una solución nueva. Vale, entonces, lo primero que nos vamos a plantear es qué es lo que queremos hacer. Claro, porque si no sabemos lo que queremos hacer, puede salir cualquier cosa y hasta que sirva. Y lo primero para saberlo, pues hay que entender siempre a los requisitos que vamos a tener, que además van a tener diferentes niveles. Claro, al final tú te pones a hablar con unos con otros, pero al final va a haber un responsable de negocio que puede que sepa, puede que no, pero que va a decir más o menos lo que quiere. Y de hecho, los responsables de negocio suelen que decir es, yo quiero una aplicación que me resuelva este problema. Esos son... te ponen uno o dos objetivos. Después ya llegará un tío, un analista, que te va a decir, bueno, pero ahora necesitamos esta ventana, necesitamos estos flujos, esto es... Y bueno, ya si nos metemos con gente de web y todas esas cosas, pero al final vas a tener unos requisitos de negocio y unos requisitos técnicos alto nivel. No nos queremos referir con requisitos técnicos a que tus servicios tienen que responder en menos de una décima de segundo y nada de eso. Eso, de momento, a estas alturas no nos preocupa. Pero a lo mejor tú dices, bueno, pero es que el sistema de antes está en F400. Te tienes que conectar con Tronhost. O te tienes que pensar... O te trae integraciones. Claro, tienes que ver... O no, no, es que yo no tengo infraestructura para esto. Quiero desplegarlo todo en Cloud. Cloud. En Cloud. Entonces, bueno, nos hemos puesto un ejemplo. Esto es lo más demo que va a haber en la charla. Bueno, nos hemos planteado un ejemplo que podría ser un gestor documental. ¿Qué vamos a usar en los servicios? ¿Ahora lo aventaremos? Sí. Pensando como gestor documental, no estamos pensando en SQL. No. Estamos pensando solo en una pieza de toda mi solución que me permita asociar documentos a una entidad, siendo la entidad de cualquier área de negocio de mi empresa. Que gestione documentos y solo documentos. Vamos a dejar fuera los workflows, contenido estático y demás. Todo eso serían cosas a ir metiendo, pero de momento vamos a empezar por lo básico. Claro. Para poder hacer un ejemplo que podamos manejar en esta charla. La cuestión es que este gestor documental lo podría usar cualquier tipo de aplicación empresarial. Desde un banco online, un gestor de e-commerce, una aplicación empresarial de gestión de asociación, gestión inmobiliaria. Y volviendo un poco a lo del principio, nos van a plantear unas necesidades de negocio y técnicas que hay que atender y en las que nos vamos a poder pasar para saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, así que vamos a describir un poquito el sistema. Bueno, pero primero, efectivamente, primero, vamos a ver qué es un microservicio para después poder montar nuestro sistema de microservicios. Eso, antes de seguir adelante, ¿qué es lo que realmente entendemos nosotros por un microservicio? Pues, es una aplicación muy pequeña que hace una tarea muy concreta y además se ofrece como servicio a terceros. O casualmente, se ofrece como servicio, porque si no, solo sería micro o solo sería servicio. Pero bueno, la idea es que hagan una cosa muy pequeña, una tarea muy concreta, ¿vale? Que la aplicación tenga un tamaño relativamente reducido. Esto es para nosotros un microservicio, entonces. Dicho lo cual, ¿qué vamos a tener? Hemos dicho, vamos a hacer un gestor de documentación o de documentos, ¿vale? Donde nos van a aparecer diferentes microservicios. Por ejemplo, pues, vamos a tener un microservicio única y exclusivamente para insertar documentos, ¿vale? Pues, tendríamos que nos haga falta uno para listarlos, que nos dé dado un filtro determinado o ninguno, pues, todo el listado de documentos. Vamos a poder añadir una versión a un documento, podría ser interesante. Recuperar una versión que hayamos tenido previamente. Todo esto, recordad, no deja de ser microservicios de este conjunto del gestor documental. Obtener un documento en sí, con sus propiedades y su contenido. Y, por último, pues, podríamos borrar un documento. Vale, de momento no queremos nada más complejo. Tenemos seis microservicios y, bueno, oye, vamos a hacer que el resto de aplicaciones, vamos a empezar nuestra arquitectura de microservicio por pocos microservicios. Y ya tenemos un parque de aplicaciones que ahora tienen que empezar a utilizar. Está consumiendo. Entonces, bueno, pues, ahora tenemos aquí nuestra aplicación corporativa, ¿no? De la que hablábamos antes, el banco, el gestor de e-commerce, lo que sea. Y pongamos que necesita directamente borrar un documento. Le pasa, hace una llamada, como es un servicio, hace una llamada al servicio. Borrar 33. Con el código del documento que quiere borrar. ¿Y qué va a ocurrir a partir de aquí? Bueno, pues, borrar el documento, lo primero que va a hacer va a ser auditar quién es la persona que está, o el usuario que está borrando el documento 33. Vale. Entonces, nos damos cuenta que, oye, que podemos hacer otro microservicio precisamente para ir dejando las trazas de auditoría. Que no son lo mismo, pero ya que hablamos trazas, primero hacemos otras cosas. Antes de las trazas, bueno, hemos hecho el auditar el documento, el auditar la operación, ¿vale? Y pongamos que el digital, pues, también necesita llamar al gueto para comprobar el estado del documento y si puede ser borrado en este momento o no. Por ejemplo, ¿vale? Aparte de obtener el documento y comprobar que se puede borrar, pues, nos gustaría dejar esas trazas. Son trazas de cosas que pueden ir mal o cosas que van haciendo bien o otras acciones del usuario. Que no es lo mismo que auditoría porque la auditoría la estamos viendo desde un punto de vista legal. De saber que esta persona intentó, después lo consiguió o no lo consiguió, borrar un documento. Bueno, en cualquier caso es un ejemplo nada más que se puede poner. Entonces, una vez hecha la traza, pues, vamos a proceder a comprobar la seguridad de si el usuario, podríamos haber dicho antes o no, comprobar si el usuario tiene permisos para borrar ese documento, si le pertenece a él. Pero... Bueno, lo que fuese. Sí, al final, ¿a dónde queremos llegar? Al final lo que ocurre aquí es que una operación que parecía relativamente simple como borrar un documento, pues, se ha convertido en cuatro subllamadas a diferentes microservicios y a donde vamos es que al final todo tiene cierta complejidad y cierta relación entre los llamados. Eso, cierta dependencia. Los microservicios, aunque hagan una cosa muy concreta, muchas veces se van a estar llamando entre sí. De hecho, muchas veces no, seguro que se van a estar llamando entre sí porque no vas a repetir el código de obtener los datos del documento si lo tienes hecho en otro microservicio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que acabamos con una imagen parecida a esta. Aquí, esta imagen, lo que viene a demostrar o quiere ser es, tú tienes los microservicios puestos en la circunferencia y todas las líneas que hay son las llamadas que un microservicio tiene que hacer a otros para conseguir hacer su funcionalidad. Y en vez de estarían, por ejemplo, cuando llamas al que tienes ahí, en vez de tu vez, las líneas que van bien y hay una línea roja, que sería un microservicio, una llamada que no ha funcionado. Que no ha funcionado. Entonces, vamos a ver cómo montaríamos todas estas cosas. Un poco con qué frameworks o con qué soluciones hay más o menos para montar todo esto. No vamos a ir a ningún detalle porque esto no es una demo ni de otra de esto, pero más o menos para orientarnos como lo haríamos. Porque aquí, claro, si fallo... Sí, la realidad es que al final, cuando empiezan a surgir las dependencias, sabemos que no siempre todo funciona el 100% del tiempo y no todo funciona al final. Porque ayer estuvimos un microservicio y ese es el rojo que ha fallado. Y ahora, ¿qué hace mi micro... el que yo controlo, el que yo estoy manteniendo? ¿Qué tiene que hacer? Pues, como poco reintentarlo, ¿no? Vale, pero entonces me tengo que... pero eso lo voy a tener en todos los microservicios y por todos los lados. Entonces, me tengo que crear mi propio framework, mis tuberías para poder reintentarlo. No, hombre, hay cosas hechas. Tenemos, por ejemplo, hablando del mundo.net, tenemos Poli, que es una librería de reintentos. Un framework, más bien, de reintentos, que implementa diferentes patrones. Aparte del reintento, tendríamos el cortocircuito para, en un momento determinado, después de X intento, en lo que nosotros no terminamos con ciertas expresiones, poder finalizar el llamado o determinar que no tenemos que seguir intentándolo. Vale, o sea, tengo que coger este framework e irlo metiendo en mis microservicios, que es ahora mis aplicaciones. Son mis microservicios. Vale. Un problema de suerte. Pero claro, yo tengo otros microservicios como el de Log. El de Log no me interesa que sea asíncrono. Yo le mando, oye, escribo esto en un sitio y me da igual cuando se escriba. Me da igual que se escriba. Pero yo no quiero esperar a que se escriba. Pues se puede escribir dentro de 15 milisegundos. O sea, a mí me da igual. Pero no tengo por qué esperarlo. Entonces, ¿eso ahora cómo lo haces? Pues ahora, pues eso lo puedes implementar con una cola, usando, prácticamente, por ejemplo. Una de tantas implementaciones que hay de colas de mensajería. Esto implementa, entre otros, el patrón publicado o suscriptor. Y, pues, nos ofrece de una forma sencilla. Publicamos el mensaje de Log que queremos hacer. Y ya habrá otra aplicación al otro lado. Es que cuando me hablas de suscriptor, publicador o suscriptor, siempre me voy a... Siempre pienso en que lo siguiente que va a venir son eventos. Entonces, ¿podría levantar eventos? También los quieren los eventos. No te pido hacer nada, ¿eh? Bueno, se hace lo que se puede. ¿Quieres eventos? Venga, porque tenemos también Kafka. Bueno, pues nos ayuda bastante para ello. Nos asegura cierta... Bueno, implementa colas distribuidas. Nos asegura resiliencia. Los eventos van a llegar. Cierto orden. ¿Te vale con esto? ¿Te puede? Me puede valer. Lo que pasa es que, claro, ahora... Yo antes sabía hacerlo. Me sabía levantar un evento en .NET. Pero, ahora, voy a aprender Kafka, Ravis... Vaya. Sí, pues tienes dos opciones. Solo implementas tú todo. Y lo vas repitiendo. O te haces un framework propio. O usas aplicaciones que ya están hechas. Claro. Al final, lo que pasa es que, si ya está hecho, pues no lo rependemos. Que, además, los apaches suelen pensar muy bien las cosas. Sí. Por otro lado... Claro, ahora estoy... He multiplicado por un montón lo que antes desplegaba. Una vez a la semana. Una vez cada dos semanas. Ahora tengo que hacer un montonazo de desplegues. Y asegurarme que todos los entornos donde pruebo y donde ejecuto finalmente en producción son parecidos o prácticamente iguales. Pues, sí. Solamente para la gestión de documentos, porque teníamos seis microservicios. Nosotros nos han salido seis microservicios. Pues, como poco, sí, desplegues. Claro. Entonces, eso, ya te digo, me va a hacer volverme loco en saber cómo tengo mi máquina y cómo tengo el servidor y cómo tengo las cosas. ¿Cómo lo puedo solucionar? Pues, lo solucionamos con Docker. O cualquier otra aplicación de contenedores. Sí. Hay más, pero, bueno, normalmente el más estándar ahora mismo es Docker. Sí, es el estándar en la industria. Entonces, bueno, pues esto te puede ayudar a que vas contenedorizando las cosas, las aplicaciones, le das cierta homogeneidad a tus desarrollos. Bueno, más que a los desarrollos, a la forma de despliegue y con un comandito. Vale, pero es que... ¿Y yo cómo sé que el contenedor está funcionando, no está funcionando? ¿Me tengo que ir haciendo servicios que van chequeando la salud de todos mis servicios? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué? Me estás pidiendo más, ¿eh? Sí, claro. ¿Por qué crees? Me hacemos Kubernetes, ¿vale? Para gestionar nuestros contenedores y las obligaciones en ejecución, tiene gestión de configuraciones... Bueno, te empiezo a dar cierta ayuda. Un orquestador. Me estaba pidiendo, ¿no? Sí, sí. Me estaba pidiendo más cosas. Y ya, pues, se me empiezan a... Me empiezo a quedar sin ideas. Pues tenemos más cosas... Ah, claro, con Kubernetes. El problema que tengo es que, como él se encarga de subir los contenedores, de bajarlos según la carga y todo esto, Ahora, cuando un microservicio tenga que llamar a otro, ¿a dónde tiene que llamar? Bueno, pues el propio Kubernetes tiene servicio de descubrimiento, incluso gestión de configuración. Pero si no te va y se te queda corto, pues puedes meter console, que te va un poquito más allá. Además, le podrías integrar con un board, que lo puedes usar como backend de datos. Y ahora, el otro día estuve leyendo cosas de microservicios y me llegó una cosa un poco... Me dejó preocupado. Que es que si no... Que es que... Si mi aplicación normalmente está el 98% del tiempo arriba, pues claro, yo al final voy a tener 600 microservicios que se llaman entre ellos, pues claro, básicamente siempre habrá uno o dos caídos. Entonces, que la aplicación no funciona nunca, ¿no? Claro, si mi microservicio tiene que llamar a 27 y alguna vez me toca dar lo que no funciona. Alguna vez, sí, claramente. O sea, que quedes en el 99,9... O más. O más del tiempo disponible, ¿no? Claro, por supuesto. Pero todo esto me parece muy complejo para montar unos microservicios de gestión de aumentar. Bueno, pues es la vida que tienen los microservicios. Además, para conseguir eso que me estás pidiendo del 99% del tiempo disponible, pues te puedo proponer que lo montemos en cloud. Dios mío, ¿qué es esto, mano? Pues esto es una arquitectura concretamente de microservicios en cloud. La infraestructura. La infraestructura solamente, sí. Entonces, al final, ¿qué es lo que vemos? Pues que el... Puedo señalar aquí con el ratón. Al final, la parte de los contenedores y el orquestador se queda en un ámbito relativamente reducido. Que es básicamente este código de aquí. Pero siempre nos van a surgir, pues, colas de almacenamiento, gestión de ficheros, DNS, para poder acceder a las aplicaciones, entrada y salida de red... Bueno, una cosa... ¿Y todo esto cómo lo gestionamos? ¿Cómo lo gestionamos? Pues con infraestructura como código. Vale. Sería bien. Entonces, ¿tengo que aprender esto que es algún programa que te lleve a estas cosas? Sí, por ejemplo, aquí tienes varias soluciones. Tienes Terraform, tienes Ansible, existe alguna más por ahí ahora mismo, Chef, Puppet... Te ayuda con la tarea también. No sé exactamente... Ah, entonces, también tengo que aprender esos... ...seudo lenguajes para conseguir poner los contenedores y los microservicios como yo aquí. Efectivamente. Ah, ya que soy yo. Sí. O sea, que al final... No sé muy bien dónde me he metido. Voy a acabar con una cosa que todo el mundo llama a todo el mundo, todos dependen de todos y yo te voy a saber quién está levantando qué. Me has metido por lo menos 10 tecnologías nuevas. Y otras aplicaciones nuevas. Pero lo peor de todo, ¿sabéis, chicos? Que nos hemos dejado cosas. Sí, todavía no hemos hablado ni siquiera de la gestión de versiones de nuestro código. Si yo tengo una aplicación para un dispositivo móvil y ya tengo que estar controlando en qué versión están mis clientes, si se tienen que actualizar obligatoriamente, si solo es recomendado, si solo es qué, y eso ya me genera algún dolor de cabeza y pues si lo multiplicamos por cienes y cienes de microservicios, la cosa empieza a ser dura. Sí. Y qué microservicio, qué versión de microservicio llama, qué versión de microservicio, pues ya está la cosa... Sí, bueno, pues... Son cosas que hay que contemplar y tener en cuenta. Tampoco hemos hablado nada de trazas unificadas, así que hemos dicho que, bueno, podría haber un servicio de trazas por ahí, no, pero para esto tenemos también aplicaciones que nos ayudan a gestionar esas trazas que hemos generado, porque si lo que decíamos, hablábamos nada más que de un microservicio y la gestión de documental, ya solamente tenía seis, y podemos suponer que eso lo van a usar a otro tipo de aplicaciones y todo se va a ir buscando en algún sitio. No nos hemos metido con aplicaciones como Sprung o Grasticsearch para mostrar datos o para recuperarlos, Nikibana para mostrarlos... Bueno, aquí tenemos otro mundo entero por descubrir, así que de aquí no hemos hablado nada todavía. Ya me estoy empezando a desanimar. Estás en la online. Pero bueno, lo que te comentaba antes de los eventos, seguro que nos lo has contado un poco. Te lo he contado un poco, porque si necesitas eventos y tienes alguna aplicación concreta que esté orientada a eventos, vamos a tener que usar patrones específicos y un diseño específico. De hecho, diseñar una arquitectura entera, que todas las piezas estén orientadas a eventos y se vayan usando eventos unos a otros, es realmente complejo. Conozco un tío de una banca online que pidió una charla cada año, uno o dos años, no me acuerdo, que comentaba que uno de sus primeros intentos fue que todo fuese orientado a eventos. Ya que lo hacían de cero, pues todo súper guay. Y ellos mismos... Los microservicios. Sí, no, los microservicios sí los tenían, pero al final ellos mismos decidieron dar un paso atrás y decir que la orientación a eventos solo lo iban a hacer en dos piezas imprescindibles que tenían y todo lo demás iba a ser más normal. Sí, empieza a presentar mucha complejidad porque hay cosas muy concretas y una forma de trabajo bastante específica. En este caso, por ejemplo, tendríamos este QRS que nos va a ayudar a este orientación a eventos. Y, bueno, pues al final esto te va a complicar el desarrollo porque el patrón es relativamente complejo. Así que, bueno, pues otra cosa a tener en cuenta. ¿Cómo vamos a hacer nuestra aplicación? Tampoco hemos hablado nada de Multitenancy. Es decir, si vamos a hacer una aplicación que la van a tener que usar diferentes departamentos que podría ser un Multitenancy Live o incluso una aplicación comercial que vamos a distribuir y vamos a tener clientes externos de verdad, pues aquí hay mucha tela que cortar porque tenemos que, lo primero, adecuar nuestra gestión de versiones a un modelo Multitenancy donde cada cliente puede tener incluso diferentes versiones o desarrollos muy específicos. La infraestructura se va a complicar porque vamos a tener servicios específicos asignados a cada tenant o incluso a algunos compartidos. Estaría feo que un cliente vea los datos de otro. Bueno, no suele gustarles. No, no, no. No les suele gustar no ver sus datos. Imaginaos si otros ven los suyos. Sí, eso está peor, desde luego. Al final, lo que tenemos es que hay que ser un meticuloso con la asignación de permiso, con los servicios que compartimos o con los servicios específicos de cada uno. Si usásemos, pues, meten una buena segregación de espacios de nombres e incluso en el estático de red. Bueno, la complejidad va aumentando. Bueno, y por no hablar de todos los antipatrones en los que podemos caer en cada una de estas cosas que vamos implementando y vamos necesitando para los microservicios. Hay cantidad y cantidad de antipatrones que, por lo visto, los hacemos todos sin pensar. Casi como la misma cantidad de patrones por los antipatrones. Hay veces que dices, vaya, tengo un patrón aquí y no me había enterado, pero normalmente no es así. Al final, ¿qué vas a conseguir? Es decir, falla, perdidos. Ah, sí, claro. Ah, claro. Llegamos aquí al punto de que, realmente, donde me he metido, no pensaba yo que esto era tan complejo. Y ahora, por fin, vamos a donde a mí me gusta, porque yo soy un tío antiguo que sabía hacer programas en Visual Basic y sabía hacer las cosas. Por fin. Esto es una mierda, chicos. Vamos a un monolito. Pero no este que parece que se cae. ¿Cómo no chachi? Este bonito. Este sierra donde adito, con su monolito ahí, chachi, guay. Pues, total, ya lo decía mi amigo Martin, por favor, lo que necesitas es un monolito. Bueno, casi lo decía. Casi lo decía. Bien. El tema es que si yo, pues, visto lo visto, se hace mi monolito, lo voy a hacer con todas las cosas que me dejan hacer las cosas bien, porque normalmente lo que pasa es que estas cosas ahí, estas cosas ahí, lo tienes todo en código espagueti y todo es una mierda. Así que, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo, venga, que con DevOps, con integración continua y que despliegue contigo. Vamos a hacerlo todo bien. Vamos a utilizar los analizadores de Raflin para que me diga las cosas que estoy haciendo mal. Analizadores de Navi. Muy bien. Y ahora, ¿qué más puedo utilizar? ¡Uy, unit testing! Venga, voy a hacer unit testing para saber que no estoy haciendo las cosas y que cada vez que toco un troto del monolito no me cargo otro troto del monolito. Siendo un monolito, como poco, como poco, tienes que empezar con 1.000 test unitarios. Bueno, 1.000 test unitarios y 90% de cobertura ya ganado. O si puedes un poco más, estaría bien. Bueno, sí. Siendo un 90% de cobertura y 1.000 test unitarios ya ganado. Vale. Y ya te he convencido. Y ya me has convencido. Bueno, lo siento, chicos. No era mi intención. Esto no es la solución a casi nada. No. Aunque sí es cierto que Martin Fowler tiene una serie de artículos en los que dice que, bueno, el monolito no está tan mal para ciertas cosas. No es hacia donde debemos seguir. Eh... Sí. Pasamos. Al final, bueno, Antonio propone el monolito. En verdad le he dicho que se me ha convencido, pero... La historia de todo esto ha sido tal que esta. Partíamos del monolito que teníamos hace 15 años, ¿no? Sí, claro. Porque un poquito antes... Un poquito antes ya que no trabajaba. Cuando yo empecé, las aplicaciones ni siquiera... Las aplicaciones de Visual 3 y 16 bits de Visual 3 no podían ser muy grandes. Y entonces teníamos un sistema... ¿Estás hablando de 16 bits? Sí, claro. Estoy hablando de Visual 3 y las aplicaciones tenían un límite de objetos y variables y métodos y formularios y controles y todas las cosas de 32.000 durante el año de 16. Eh... Y nuestro sistema eran 70 aplicaciones que se iban llamando unas a otras para conseguir simular el mega monolito que después sí podían montar. Claro, bueno, la idea no es volver a ese monolito. Lo que pasa que la historia sí nos ha llevado de aquel monolito a los microservicios. Y bueno, pues como los que hemos contado, o otras muchas aplicaciones que corren a día de hoy, siendo microservicios. Vale. Es bueno, está bien. Hay situaciones donde los microservicios es lo que necesitas, pero tienes que tener en cuenta todos los aspectos que hemos ido diciendo. Eso es. Y si tú necesitas los microservicios, porque es que si no, ni manera de gobernar, le das un Netflix que lo que necesita es tener muchas cosas, cosas muy pequeñitas, porque además que puedan escalar cada una a su manera. Sí, en ese tipo de situaciones sí que tiene mucho sentido, porque si yo lo que quiero ver es una película, pues no me importa que en un momento determinado el porcentaje de coincidencia con mis preferencias no funcione, o las valoraciones de las películas o las películas relacionadas. Si sé la película que quiero ver, pues el servicio principal es el streaming. Entonces, bueno, pues hay ciertas aplicaciones donde una arquitectura de microservicios tiene mucho sentido. Vale. ¿Qué ocurre con lo que nos hemos encontrado con la experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo de estos años? Pues que los microservicios no siempre son la solución a todos los problemas. Por más que el jefe de Gilbert nos diga que lo que quiere son microservicios, Kubernetes o todo ponerlo en cloud. Bueno, pues no siempre todo es así. Entonces, nuestro modelo es ir hacia algo un poco más moderado, que es lo que llamamos microlitros. No podemos hacer un monolito para todo, ni una API monolítica, ni nada de eso, pero tenemos que agrupar los microservicios. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, los seis microservicios para nosotros sería una única API, una única aplicación, un único microlitro que pudiese hacer sus llamadas internas sin tener que estar llamándose, pero... Que pueda interactuar con cosas de fuera y que se pueda llamar desde... Es una agrupación de servicios con un ámbito de dominio. Eso es. En este momento lo que queremos, en este punto, el término que queremos introducir es eso que ha dicho Antonio, ámbito de dominio, es algo muy importante, y es que tenemos que tener claro de qué estamos tratando en nuestra obligación. Y se trata de conseguir un dominio que ni sea el monolito, ni sea exclusivamente una sola cosa. Porque al final hemos visto que esos seis microservicios que teníamos para la gestión documental podrían ser aplicaciones completamente independientes, unas y otras. A ver, esto nos va a dar ciertas ventajas. Es cierto que entre las diferentes piezas que tenemos ahora por supuesto se van a tener que llamar, pero las llamadas van a ser mucho más agotadas en número. Con lo cual, a lo mejor muchas de las consideraciones que hemos estado haciendo nos aplican mucho menos. Entonces, a lo mejor ya sí me interesa hacer cosas en síncrono, o cosas en asíncrono, que a lo mejor ya no necesito ese patrón de reinventos. O sí. O solo en ciertas partes. En ciertas partes son críticas y otras no son tan críticas, y solo si falla, pues falla y no me muestra algo en la pantalla y ya está. Yendo al final al core del asunto, lo que pretendemos es simplificar de alguna forma toda la gestión adicional que conlleva todo lo que hay alrededor de los microservicios. Si vamos agrupando las cosas en ciertos paquetes, de alguna forma reutilizables también, pero que saben cómo tratarse entre ellos y que tienen interfaz clara, entrada y de salida, y están manejando lo que decimos un dominio muy concreto, pues la situación se simplifica. Bueno, ¿de qué tamaño tiene que ser? Pues depende. Del ámbito de dominio. Del ámbito de dominio, efectivamente. Puede haber microlitros de dos servicios o puede haber microlitros de 10. ¿Dónde está el límite? Pues lo determina el dominio nacional. Lo que sí tenemos que ir analizando bien cuál es ese ámbito de dominio e intentar mantenerlo siempre reducido. ¿Y qué nos puede ocurrir? Pues que haya algunos servicios que están en el borde de un dominio y de otro y decidimos ponerlos en una parte y con el tiempo les damos cuenta que van en otro servicio. Bueno, pues nos puede ocurrir. Esto se trata de ir evolucionando los diseños. Vale, y ya estamos llegando al final, porque ya íbamos a dar un poco de las conclusiones. Como dijimos al principio, esto es un poco lo que nos ha pasado en nuestra vida. Hemos empezado haciendo monolitos, porque hacíamos monolitos cuando éramos muy pequeños en el mundo de la programación y después salieron todo el tema de servicios, después ha empezado el furor de los microservicios si todo el mundo tenía un micro-servicio en casa. ¿Y sin micro-servicio? Claro, claro. Sin microservicio no eres nadie y muchas veces nos veíamos intentando resolver problemas que los que nos habían pedido los microservicios ni siquiera entendían por qué era un problema. Y teníamos siempre problemas diseñando todas esas cosas y sobre todo implementándolas. Entonces, al final tuvimos que reducir las cosas de alguna manera para reducir la complejidad. ¿Y a dónde queremos llegar? Sobre todo, sobre todo, sobre todo, a pensar antes de hacer. Lo que decíamos al principio, de verdad esto es lo que necesito para solucionar el problema. No es porque nos guste hacerlo. Oye, si esto mañana tiene que crecer, pues ya crecerá de alguna manera. Pero, de momento, no necesito todas esas complejidades. ¿Con lo de crecer te refieres a que hay arquitecturas que pueden emerger? Claro, pero según vaya haciendo las cosas, pues la arquitectura no emerge nunca. La arquitectura no emerge nunca. Hay que pensarla siempre. Nos podemos equivocar, pero aun equivocándonos, si las cosas están bien pensadas, se pueden retocar y modificar fácilmente porque nos va a permitir, si conseguimos hacer arquitecturas realmente modulares y que puedan interactuar ciertas piezas con otras, pues las cosas las podemos mover. Entonces, siempre, 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 es muy importante pensar antes de sentarse a hacer nada. Mira, tenemos una pregunta aquí de... ¿Cuál es? De ruido de singular. ¿Cuándo consideramos que un monolito es más interesante que un microservicio para hacer algo? Pues es una de las cosas que vamos a ver también. Sí. Pero... Lo podemos adelantar. Sí, sí, cuéntalo, cuéntalo. Bueno, normalmente, los monolitos están bien cuando tienes poca idea de qué es tu ámbito de dominio. Cuando tú empiezas a hacer una cosa y no tienes muy claro dónde está tu frontera, cómo puedes dividir diversas piezas, si todo esto va a ser solo un ámbito de dominio, van a ser varios, ahí es muy interesante empezar con un monolito. ¿Por qué? Porque te deja empezar rápido y te das cuenta de verdad tus servicios, cómo se van a estructurar y cuáles van a ser las llamadas que vas a tener entre ellos. Y con eso te vas a dar cuenta después qué ámbitos de dominios y cómo vas a separarlo en piezas más pequeñas. Un caso muy típico son pruebas de concepto. Efectivamente. Vale, que todo el mundo hemos hecho una prueba de concepto que acaba siendo una aplicación de producción. Como prueba de concepto. Desgraciadamente. Un MVP. El mínimo vale un producto. Y acaba como aplicación en producción. Bueno, ahí tiene sentido empezar como un monolito, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que tú no quieres hacer un monolito y si no pierdes de vista ese concepto del dominio y sigues pensando, cada vez que vas iterando el diseño, sigues pensando en cómo vas a hacer las cosas, en intentar hacerlas bien acoplándote a un dominio lo más reducido posible, enseguida te vas a dar cuenta que estás empezando a hacer cosas de otro dominio. Y antes de seguir, pues haces otro monolito que no va a ser un monolito, va a ser probablemente un microlito. Claro, una cosa que es ni chicha ni limonada, pero te sirve. El tema aquí es cómo hacer, bueno, lo íbamos a comentar un poquito después, pero cómo hacer las cosas. Cuando tú empieces con un mínimo rolito o empieces con una cosa que no tienes muy claro por dónde vas a ir, hay que hacer bien las cosas desde el principio. Por eso decimos lo de pensantes que hacer. Porque ahora mismo hay un montón de patrones, un montón de formas de desarrollo, de patrones de diseño y de herramientas para el desarrollo que te van a permitir que después de expiezar tus dominios sea mucho más fácil. Estoy refiriendo a, bueno, ya donde Core te obliga a tener dirección de dependencias, te obliga, pero aún así se puede seguir haciendo mal y, oye, te da igual lo que conveniente en las cosas. Sí, claro, los test unitarios también te van a ayudar. Y todas esas cosas son... Es algo de lo que llevamos hablando décadas casi. Para mí hay tres cosas que no hay que perder de vista cuando vas haciendo el desarrollo. Por un lado, esta importancia que le hemos dicho que le hemos dado al dominio, intentar mantenerlo lo más simple y reducido posible. Esto primero que hemos puesto aquí, el pensado antes de hacer, parece muy obvio, pero es que a veces no se piensa directamente. Digo, voy a hacer esto, porque ya lo he hecho en otro sitio y ya sé cómo se hace y esto me va a funcionar para resolverme un problemita muy pequeño que tengo. Pero es que a lo mejor no lo has pensado bien y vas a tener que interactuar con algo después que no te está cuadrando eso que estás haciendo. Entonces, siempre es importante seguir pensando antes de seguir haciendo nada. Y otra pregunta, otro objetivo de los que teníamos al principio es ese objetivo de buscar o plantear una solución a un problema, no buscar más problemas al problema original. Entonces, teniendo esas tres cosas en mente siempre, al final, el desarrollo del código te va a llevar él solito a ir haciendo esos microlitos de los que hablábamos. Jaime García nos pregunta qué deberíamos, o sea, que la arquitectura, perdón, el software está muy basado en modas, hay muchas modas, que es un poco lo que hemos dicho, y nos pregunta en qué nos tenemos que fijar para decidir una arquitectura. ¿En qué nos tenemos que fijar? Él pregunta realmente qué preguntas deberíamos hacernos. Buena pregunta eso. La has pillado. No, las cosas hay que pensarlas. Estoy pensando antes de hacerlo. Digamos, por ejemplo, atendiendo a los requisitos técnicos nos va a salir enseguida qué tipo de arquitectura vamos a necesitar. Pues, tendríamos que preguntar por la residencia de la aplicación, la disponibilidad que va a tener, la criticidad. Sería un factor importante. Porque está claro que con los microservicios lo podemos seguir, según como el monte. Y el monolito, pues tiene ciertas carencias. Si una parte del monolito falla, el monolito se va a caer entero. Si el monolito se vuelca, nos quedamos sin la aplicación. Entonces, bueno, pues la residencia o la disponibilidad puede ser un factor importante. Cantidades usuales que vamos a tener, cómo vamos a tener que desplazar la aplicación, cómo va a escalar esos factores técnicos, nos van a decir mucho de cómo va a ser la arquitectura final del sistema y de la aplicación. Por otro lado, atendiendo a requisitos de negocio. Bueno, decíamos también por un lado la cantidad de usuarios que vamos a tener, pero qué interacción va a tener con otras obligaciones. Sí, pero no solo eso. Eso te va a dar pistas un poco de qué es lo que necesitas. Pero desde nuestro punto de vista, en realidad es la siguiente trasta. Y antes ya hemos dicho más cosas, pero ya las podemos pasar. Sí, bueno. Ahora vamos a volver sobre el tema. Sobre todo, sobre todo, sobre todo, tienes que intentar, no es el siguiente punto, era la siguiente trasta. Ya, bueno. Pero sobre todo, tienes que intentar mantenerlo lo más simple posible. Eso es. Coge tus requisitos y mantén la solución más simple posible. Si al final necesitas microservicios, porque eso es lo único que te da las soluciones, pues los necesitarás. Pero es raro, normalmente, a lo mejor tienes que hacer un sistema de, bueno, voy a tener diversas aplicaciones, 20, 30 aplicaciones, más o menos grandes, pero con esto la empresa va a tirar y va a ser mucho más fácil de mantener. Pues piensa en lo que sea más sencillo. Bueno, esta frase, el simple, que lo hemos apropiado en la industria del software, es en realidad un ingeniero aeronáutico del ejército de la fuerza naval estadounidense, que tenía que mantener los aviones de los portaaviones allí, a 3.000 millas de la isla más cercana. Entonces... Donde no había razón para pedir un repuesto. Claro. Y entonces, directamente, decía, hacer las soluciones más sencillas, que después tiene que venir otra a mantenerlas. Y esta nos la hemos quedado, aunque es la última vez en la secundaria. Vamos a la anterior. No sé, Jaime, si con esto más o menos hemos contestado, o quieres una lista más por menos entrada, que nos tendríamos que sentar a pensarla. Sí, pero bueno, resumiendo un poco, la lista de preguntas que me podría hacer... Bueno, vamos a devolver aquí esta... La lista de preguntas que me podría hacer por cantidad de usuarios por usar la aplicación y saber su disponibilidad. Saber desde dónde se va a acceder, por ejemplo. Todas las cuestiones técnicas nos van a determinar cómo y dónde va a estar la aplicación o la solución completa. Atendiendo a las necesidades de negocio, pues las interacciones que va a tener con otras aplicaciones... Básicamente, si la aplicación es una aplicación de gestión de cosas, que van a utilizar decenas de usuarios, decenas, me estoy refiriendo a 20, 30... Básicamente, no necesitas microsegrísticas. Sí, pero bueno, eso es una de las cosas. Si el volumen de usuarios no es muy grande, probablemente, efectivamente, no es lo que necesites. Es un tema muy importante también conocer si los datos van a estar compartidos por diferentes aplicaciones o son únicos y exclusivos para mí. Porque una cosa muy clara en las arquitecturas de los servicios es que cada uno debía de tener su propia base de datos. Vale, es algo... un punto muy favorable a considerar para hacer mismos servicios. Efectivamente. Lo que decíamos aquí nosotros, que las conclusiones es voy a pensar lo que quiero hacer, pero sobre todo tengo que evaluar mis requisitos. No sirve de nada diseñar un sistema que no solucione un problema. De verdad. Yo me he estado de... No, no, no. Pues ya piensa... Pensad una arquitectura que me sirva para siempre. ¿Cómo que para siempre? Yo que sé que vas a necesitar mañana. Y si mi estimación de lo que tú me has contado no es la que necesitas, ¿qué estamos? Pues después van y se enfadan porque además lo quieren con mucho dinero, como comenta Casero. Claro, que también tienes que medir el tiempo, el dinero y la gente del equipo. Efectivamente. Lo que pretendíamos un poco mostrar con todo el ejemplo de microservicios es que la complejidad es relativamente grande. Y esto es algo que aunque tengan muchas piezas por separado que te ayudan a hacer todo esto, no es algo rápido de hacer. Incluso hay proyectos que ya tienen su arquitectura de microservicios y subcontratan parte del trabajo porque no pueden asumirlo en sus propios equipos. Como migrar una infraestructura de un cloud a otro o incluso montarla desde cero. Te hace falta gente con mucha experiencia técnica en administración de redes. Bueno, la complejidad es relativamente alta. Entonces, si el tiempo disponible para levantar la aplicación no es mucho, los microservicios ten en cuenta que te van a complicar en ese punto. Y el coste probablemente también, porque el tiempo es dinero. Y además, pensad que como el último punto que ponemos, da igual lo bien que lo pienses, da igual lo bien que funcione todo, que a lo mejor en un tiempo, tú no puedes saber, y menos en esa industria, tú no puedes saber lo que va a venir hace diez años. ¿Quién nos iba a decir en 2005 que estábamos empezando con .NET 2.0 que al final el cloud se iba a basar en servidores y Microsoft necesitaba que .NET corrierse en Linux? ¿Quién más? Pues, oye, llegaba un momento en que dijeron, bueno, llevo doce años con el Fun Framework, pero oye, voy a tirarlo y voy a empezar de nuevo. Me parece mucho, pero llegó un punto en el que no tenía más extensión. Claro, y a lo mejor la aplicación que se haga o el sistema que se haga, a algunos, desgraciadamente, a los cinco o diez años es que es mejor tirarlos y empezar otra vez de nuevo, porque es que los requisitos que te están entrando dentro de diez años hacen que lo que se había parido hace diez años no tenga ningún sentido hacerle ñapas una detrás de otra para adaptarlo. Es mejor empezar otra vez de cero. Y, por ejemplo, ese ejemplo que estás poniendo del core es muy curioso, además, porque lo que tenemos prácticamente a día de hoy es un API en el framework prácticamente igual que el que teníamos originalmente en Full Framework. pero la arquitectura interna es completamente diferente. Lo que ha dicho Antonio. Hoy en día puede correr sobre Mac, sobre Linux, en diferentes sabores. Y hasta en Windows. Y hasta en serverless, que no sabemos lo que hay. Es diferente. Así que, bueno, lo que venimos diciendo. Que puede que lleguemos un momento en el que haya que volver a hacer la aplicación, no para que haga otra cosa diferente, pero sí para hacer una arquitectura completamente diferente. Esto de ir, si la arquitectura tiene cierto tamaño, a veces hacerla, modificarla para que haga otra cosa o para que funcione en otro entorno completamente diferente, puede que no acabe muy bien. Vale. Y nosotros, después del Keep It Simple... Sí, después del Keep It Simple, pues nada, venían... Pues ya más preguntas que queráis hacernos. Tenéis más preguntas. Que las hemos ido adelantando ya en las conclusiones. Pero ahora mismo, que Dios sepa, no tenemos ninguna más. No sé si alguien se anima. Bueno, en cualquier caso, si no, ya sabéis que os volveremos a poner ahora la diapos del principio donde tenéis nuestro Twitter. Y nos podéis también encontrar por ahí. Ahora lo que no sé es cómo el organizador va a hacernos llegar a cada uno una prisa a casa. Unas cervezas, mejor. Perdón, unas cervezas. Muy bien, chicos. Parece que no hay más preguntas. Nada, aquí dejamos los contactos. Pues esperamos que os haya servido de algo esta charla, que hayáis sacado algo en claro. A lo mejor no son el... Bueno, el formato evidentemente no era el más idóneo para esta charla por el tema del debate. Pero bueno, nos adaptamos. Y bueno, pues también es algo un poco diferente de lo que habitualmente venimos haciendo incluso nosotros o de las charlas del GitHub, que no tiene un ámbito tan técnico. Aunque es evidente que estamos muy centrados en el ámbito de .NET. Pero bueno, es algo que se podría llevar a cualquier otro lenguaje o... Una vez hice unas cosas aceptadas, ¿sí? Una vez. Sí, y ya no más porque... Porque comité. Muy bien, compañeros. Pues nada, yo creo que... Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y esperamos vernos en Meetup, aunque sea a partir del año que viene y cuando nos dejen. Eso es. Venga, muchas gracias y cerramos el directo. Muy bien. Un abrazo. Chao. Chao Hola. Ya os duro. Gracias.